Chucky Plus, alivio inmediato, presenta en vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Pandilleros atacaron a un hombre en el Plan 3000, le causaron una herida en la cabeza. Dan nombre de los responsables, el asambleista Isaac Ábalos, denuncia sobreprecio en el casodrón. Confirma 620 casos de chikungunya, el aumento del número de enfermos preocupa a las autoridades. Evo habla del referendo, indica que extranjeros expertos en redes sociales ingresaron para derrotarlo. Radicalizarían la protesta, trabajadores del Hospital San Juan de Dios anuncian un paro. Supuesta negligencia médica en el Hospital Los Positos, un médico y un instrumentista fueron aprendidos. Aprendida por golpear a su esposo, la mujer había actuado en defensa propia. Recuperan motocicletas robadas, una de ellas ya fue devuelta a su propietario. Personas con discapacidad, masifican la protesta, nuevos integrantes se sumarán a las caravanas y la paz. Comisión investigadora no convocará a Zapata ni a Quintana, opositores denuncian encubrimiento. Nuevo defensor del pueblo no necesita tener título profesional. A 19.45 minutos llega Telepaís Central, quédese con nosotros. Chucky Flurus, alivio inmediato, presentó en vivo desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís, la noticia del momento.